Atención a esta nota. La dictadura de Maduro extiende la purga de funcionarios. Ya son 27 los detenidos por corrupción en Venezuela. Pongan mucha atención. El fiscal general del país bolivariano, Tarek William Saab, informó que en las últimas horas fueron arrestados otros dos directivos de la industria petrolera. Además también aseguran que detrás de la redada hay un complot interno que el régimen quiere desactivar rápidamente. Hola, saludos mis queridos amigos y amigas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por visitarnos y participar. Muchas bendiciones para ti y toda tu casa. Bienvenidos. Continuemos con la información. Es más que importante recordar que ambos funcionarios serán imputados por hechos de corrupción en donde aparecen como participantes de la trama desarrollada en la estatal PDVSA y en la Superintendencia de Criptoactivos Sunacrip. Por otra parte, informó que se investigarán los graves hechos de corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana, un día después de que la Policía Anticorrupción solicitara al ente fiscal procesar judicialmente a un conjunto de funcionarios de este conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros, ubicado en el estado Bolívar Sur. Activen bien sus oídos. Como ya les dije, las autoridades del régimen madurista capturaron en las últimas horas a dos directivos de la industria petrolera por su presunta vinculación en una trama de Corrupción en sectores estratégicos, con lo que ya suman 27 detenidos por estos hechos, de los cuales 16 son funcionarios del estado y 11 son empresarios. Todo eso lo informó el fiscal general. Tarek William Saab. Es más que importante señalar que el régimen chavimadurista levantó una tremenda persecución contra más de 200 funcionarios corruptos que arruinaron la empresa petrolera. Escuchen bien esto. Se robaron miles de millones de dólares. Activen bien sus oídos. Lo robado puede llegar hasta los 23 mil millones de dólares. Eso solo contando lo más reciente, cabe mencionar que está más que, claro, que los altos funcionarios dejaron al pueblo venezolano más pobre de lo que ya eran. Estos mafiosos no respetan que el país bolivariano está hundido por las sanciones internacionales, aún así saquean los recursos de Venezuela dejándola en una ruina total. Es bueno resaltar que, Nicolás Maduro Moros, decidió detener el abuso, el crimen, el robo que está viviendo la compañía petrolera venezolana. Basta ya de robar lo que le pertenece al pueblo de Venezuela. Amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Dios te bendiga muchísimo y te guarde siempre. Nos encontraremos en un próximo video informativo. Hasta pronto. Chao, chao.